Debo añadir al video anterior que trabajar en la universidad como profesora por nueve años, además de esta experiencia maravillosa de compartir con estudiantes, de dar varios cursos en línea y presenciales, también tuve la oportunidad de presentar en congresos alrededor del mundo. En Perú, presenté, presenté en Japón, presenté en Portugal, en España, Estados Unidos, por supuesto, en varios congresos presenté. Y la universidad, eso fue maravilloso, nos daba esta oportunidad para tomar educación continua en otros países y eso fue maravilloso. Y también, obviamente, tomaba tiempo para viajar y aprender de los países y sobre mí. Entonces, ¿qué les cuento? Me acuerdo de eso porque cada cosita me recuerda. Esto no fue un congreso, pero esto fue en Chipre que lo conseguí. Y este sombrero fue en Bali, que tampoco fue de la universidad, pero fue ese entusiasmo de conocer de otras culturas y esa oportunidad de sentirme cómoda en cualquier sitio me lo trajo ese viajar con la universidad. Así que eso es algo que agradezco eternamente. Entonces, en el trabajo del gobierno federal, ¿qué a esto es lo que les iba a hablar? Con el gobierno federal estuve trabajando alrededor de cuatro años. Los primeros dos años bajo la tutela del doctor John McGee, que fue uno de los que comenzó el movimiento de Gentle Teaching en Estados Unidos y alrededor del mundo. Él ya falleció. Él fue mi supervisor por dos años, luego fallece y me nombran entonces a mí como monitora de un caso federal para velar por los derechos civiles de adultos con discapacidad intelectual en Puerto Rico. Ese caso todavía, aunque dice que está cerrado, todavía corre y protege los derechos de estos ciudadanos en Puerto Rico. Un saludito a mis compañeros Timaris y Carmelo, que sé que están todavía apoyando a esta población. Ese trabajo cambió mi vida. Cambió mi vida apoyar adultos con discapacidad intelectual y del desarrollo en Puerto Rico. Cambió mi vida porque me dio la oportunidad de conocerme mejor, conocer mejor cómo conectarme con los demás sin necesariamente tener que hablar. Y eso se lo debo a Gentle Teaching. Gentle Teaching es una filosofía de vida de cultura de paz, para la cual actualmente soy Master Mentor. Yo soy una de 15 o 20 Master Mentors alrededor del mundo. De habla hispana creo que soy la única Master Mentor. Así que estoy a sus órdenes si desean adiestrar a su corporación o usted desea aprender para apoyar a personas con discapacidad intelectual. Yo digo que esto ayuda también para apoyar a niños, para apoyar a personas que están encamadas. Verdaderamente Gentle Teaching ayuda a cualquiera que quiere mejorar sus relaciones interpersonales porque te ayuda de muchas maneras. Eso es otro video más. El trabajo con el gobierno federal, pues les digo cuatro años, maravillosa la experiencia. Sin embargo, a los cuatro años ya dos después de estar como dirigiendo los esfuerzos en el área de apoyo al gobierno federal, que después que muere el doctor Magui, estuve esos dos años como monitora federal y dije esto es demasiado para mí. Así que pasé la batuta, me di cuenta, no es para mí y pasé la batuta. Entonces, después de ahí dije ¿y ahora qué hago? Pues ya yo estaba trabajando y ya me había certificado como coach de vida. Ahí salté otro capítulo de mi vida. Estudié otro doctorado en psicología industrial organizacional en otra universidad de Puerto Rico. y ese doctorado en mi disertación trabajé con inteligencia emocional. El que estaba a cargo de mi supervisión en aquel momento me sugirió certificarme como life coach. Y perdón, certificarme en inteligencia emocional. Y estoy hasta el día de hoy eternamente agradecida de él. Ahora no me recuerdo de su nombre, pero se lo pongo después abajo, se lo escribo ahí. Este señor psicólogo, se me olvida su nombre, por favor. Ya mismo a mí llega. Maravilloso, excelente. Me apoyó, me motivó. Decían que él era como medio brujo, porque él como que veía capacidades en uno que uno todavía no había visto. Y yo sí había visto unas capacidades en mí de conexión con la gente, pero él vio más allá. Me dijo, coge este adiestramiento. Y me consiguió que me dieran beca, me dieron beca. Me certifique en inteligencia emocional. Después me certifique también como life coach. Así que en el 2009 me terminé de certificar un año tomando cursos, seminarios, viendo películas, leyendo libros, reuniones individuales, reuniones grupales, prácticas, etc. Maravillosa la certificación con Coaching for Wellness. Si a alguien le interesa la información, me la piden y se la doy con mucho gusto. Magnífica. Y empecé en el 2009 con reuniones de coaching por al lado, además de la universidad. También ofrecía, esto se me olvidó, también ofrecía talleres para todo Puerto Rico a través del gobierno de Puerto Rico con su Departamento de Recursos Humanos. En aquel tiempo trabajé con ellos como tres años para los cuales desarrollé unos talleres de salud emocional. Y recorrí toda la isla y venía gente de toda la isla a San Juan a tomar talleres conmigo también. Eso fue como dos años y eran como tres talleres en semana de 30 a 40 personas. Después les voy a sacar los números, pero era demasiado. Y los cursos también, los cursos que ofrecía en la universidad, ofrecía de dos a tres cursos por semestre y eran entre 30 y 35 estudiantes por curso más o menos. Y si tenía cursos en línea también. Pues entonces, para aquel tiempo estaba trabajando también unas horas. Cuando estaba trabajando con el gobierno federal, estaba trabajando unas horas con una organización que se llama Kinesis. La consigues Kinesis, K-I-N-E-S-I-S-P-R.O-R-G. Esta organización ayuda a estudiantes que quieren seguir sus estudios después de la universidad, pero empiezan, me parece que están empezando ahora desde octavo o noveno grado, a apoyar a los estudiantes con el inglés, con las matemáticas, las ciencias, etc. Así que te invito a que busques información de Kinesis, trabajé con ellos como dos años o tres años. Y el último año estuve trabajando desde Vieques, nuestra isla, municipio Vieques. Maravilloso, una experiencia preciosa. Estaba trabajando en línea ofreciendo estas reuniones a los estudiantes desde allá, desde internet y por teléfono. Entonces, eso fue hasta hace como cinco o seis años y los últimos años vienen en el próximo video. Así que quédate pendiente si quieres saber más de mi vida después de psicología industrial organizacional y cuando empecé con el coaching.